Ya está en el tronco de la ciudad. Hace 13 meses, los habitantes de las veredas Las Lajas y Montecristo en San Juan de Urabá denunciaron ante Teleantioquia Noticias el mal estado de la vía. Hoy el panorama sigue siendo desalentador y los productores agrícolas de la región son los más perjudicados porque no tienen por dónde sacar sus productos. Esto cuando llueve es imposible transitar esta vía y además nosotros tenemos que traer ese plátano a lomo de burro. Otros de los afectados por el mal estado de la vía son más de 100 estudiantes que a diario utilizan esta carretera para llegar de la vereda hasta el municipio de San Juan de Urabá y una comunidad indígena que vive en el sector. Todos los años nos están arreglando la vía y no nos arreglan la vía. Lo que estamos sufriendo es la vía porque cuando se lo enferman los niños, los señores ya bastante, tenemos que sacarlos en hamaca o en el hombro para afuera, donde los puedan recibir carros. Esta es la única vía de acceso que tienen ambas veredas, donde hay cultivadas 300 hectáreas de plátano. Estaremos empezando esos trabajos para estas comunidades. Estamos hablando de 320 millones de pesos. Cada mes son transportadas cerca de 100 mil unidades de plátano en esta zona, las cuales tienen que ser transportadas con la ayuda de animales. Informó para Teleantioquia Noticias Luis Enrique Andrade Flores, conectado desde la vereda Montecristo en el municipio de San Juan de Urabá.